Vengo saliendo de una muy buena reunión con el senador Rubio, aquí en el Capitolio, en Washington D.C., Estados Unidos, donde pudimos abordar distintos temas de interés internacional y muy interesantes para lo que puede ser el futuro de Chile. Esto ha sido después de una mañana bastante intensa, en reuniones, entrevistas con medios de comunicación internacional, también con empresarios del área de la tecnología, de las finanzas, mostrándoles lo que es nuestro país. Este país extraordinario, que tiene un futuro increíble, en la medida que nosotros logremos armonizar nuestro crecimiento con nuestras exportaciones. Así que ha sido una gran jornada y los invito a que sigamos trabajando por el futuro de Chile.